Esto para que dejes tu like a ti, ¿vale? Y esto para que te suscribas, ¿vale? Otro, otro, esto es la suscripción Y este para que actives la campanita Y este para que vuelvas a callarte Esto es lo que vemos Kiu y yo de los vídeos de Spurs Y esto es para Spurs Lo que generas Lo que te llega ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco, estoy con Niu y Spursito ¿Qué pasa tíos? ¿Qué pasa tíos? ¿Habas de este raro en texto? Bueno, entonces Hoy vamos a hacer un vídeo Que teníamos pensado hace muchísimo tiempo Y lo hicimos por... ¿Por qué? Lo hicimos porque había c*** en Nuestra Es que no es muy c*** en Nuestra Sí, sí, es c*** Nosotros tres nos hemos hecho una prueba Hace menos de tres días Así que covid free nosotros... Sí que es fiesta, hoy fiesta Fiesta de tres Este vídeo no está patrocinado No está patrocinado por Nuestra Pero si llegamos a 10.000 euros Euros que nos pague Colacao Colacao Luego patrocinamos la segunda palabra Nos sorteamos los 10.000 euros ¿Qué haremos? Va a ser un reto de pronunciar los nombres más difíciles de la NBA Con Colacao Con polvo de chocolate Ah, cacao de cacao En la boca ¿Cuál es el reto? Que el otro lo acierte Que el otro lo acierte Hay un tercero c*** Que te dice La palabra ¿Qué quieres por decir aquí? Esta palabra Vale, mi pregunta es Si escupes, pierdes ya No lo dices No lo dices Si escupes, mejor Más like Vale, o sea Yo de pequeño soy c*** Vale, entonces No, y la grande también Ya no No es que no cambie, eh Como el Colacao Que no me lo cambie De pequeño Estaba un día desayunando Para que te calles Vale De verdad Ya está c*** No es suficiente Y estaba con una pajita Entonces ¿Cuántos años tenis? Yo empecé a los 12 Yo antes Estaba desayunando con una pajita Entonces absorbí el Colacao con la pajita Me entró directamente a la garganta Y tuve que beberme todo el agua de golpe ¿Por qué? Porque no podía ni tragar ni respirar Entonces, mola abeja Traed mucha ¿Tenemos? No, no es suficiente Literalmente no No hay agua Es casi leche Pero eso la hay para el caldo Nosotros morirán en el... No, no te... Bueno, ojo No, esto es mucho Esto es mucho No, 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 está bien No escuches, Andy Espera un momento Vamos a probar si va bien Tienes parar, tío No, no, cierra la boca, t*** Cierra la boca Vente, no, vente Cierra la boca A mí no me mides A mí no me mides No, no... Ante no compo Ante no compo ¿Sabes qué? Ahora no vas a tener agua No, no compo No, no compo No, no, no compo No, no, no compo No, no, no compo No, no compo Tío, este pavo Lo he c***ado, tío Este video empieza muy bien Espera, espera, espera ¿Me vas a decir un jugador? No, no, estoy apuntado No, pero yo hago lo que me sé Sí, de bronchitis Vale Pégale un trago Grande, ¿eh? Si no, no tiene gracia ¿Así? No, menos Cooler girl No lo sabía Es que este tío también es tonto Va, a ver No te has c***o, tío Michael Schofield A ver, ¿qué Michael podría ser? Michael... Qué asco, tío ¿Qué has dicho? Michael Jackson Lo que ves es que me ha sorprendido ¿Cómo te hubo visto? Ah, no, claro Es que me ahoga, ¿no? Yo no he bebido Yo me voy a preparar mi gozo de agua Agobia mucho, ¿eh? Porque parece que te vas a ahogar O sea, el que tenga el agua de esto en la boca Le doy dos o tres Porque si no es una de vuestra manera Va, va, cabrón, va Tú, ya sé que algunos no los conocerás Tienes que adivinar lo máximo que puedas ¿Vale? El nombre ¿Sabes quién es, no? Tienes que decir el nombre bien ¿Nombre? Durán Nicotina Con Nikitina Nikitina, Nikit, Nikitina Dale otra vez, dale otra vez Fran Fran Nikitina ¿Qué es que? Fran Nikitina Perfecto No, bravo, bravo Que me toca a mí Vamos, modo Que no Esto de arriba Solo de arriba U U U En bar A munca Que se escupa yo Que si, no, no sé qué ¿Qué más? Mbappé No, no, no Más bien, más bien Lo del final Mbappé 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 No se puede, tío ¿Qué más te da, tío? Dale tú otra vez Yo, no, ya no Vale, dale Uno cada vez, uno más Y tú ya no más Luego ya el tres Hostia, tío Encima me va a escupir El tío este que se está muriendo Me va a chupar ya, tío Nemanja Vilequina Nemanja Volve Nemanja ¿Eh? Yolica Yolica Con Velerica Vielica Vielica Vale, vale Nemanja Vielica Joder Esta es muy Muy buena idea Es largo Pero no es muy chungo Con Falgo Tío, mira esto Te voy a dar un puñetazo en la boca Cantabius Calgo el popper Calgo tú Cantabius Lo ha hecho perfecto Cantabius Cantabius Calgo el popper Cantabius Cantabius Anta de popper Canunwell Este está mal Canunwell Este está mal No tienes puñetazo Dale tú Con él Con él Con él ¡Cáme no! Tío, mira esto Joder Mira esto Yo Dime 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 Dame ajo Dale Dale Yo voy a dejar de casi fogos, ¿no? Me encanta Sí, porque escupe Adelante Verás que gracioso Si no lo entras en plano Si no lo entras en plano Yo creo que es Vítor Slav, o algo así, Mihalyuk, ¿qué quiere decir? Bueno, si el móvil dice esto, sí. Bro, no, tío, no, esto qué c*** es esto. ¿Más? ¿Más? ¡Más! 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 ¿Cómo que más, tío? Bueno, para él sí. Pero póntelo. No, porque como menos tiempo tiene en la boca, mejor. ¡Cosar, no me lo he hecho! ¡¿Qué?! ¡¿Qué no me toca a mí?! ¡¿Qué?! 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 No, te cambio de nombre, que es muy fácil. Es que casi no me había dado. ¿Cómo? ¡Dame! No, espérate, que vas a c***ar. ¡No! ¡No, antes! ¡Nexo antes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cielo! Bien. Tomás Neuswanter. Jugador de los bonus. ¿Pero quién es de pavo? No he escuchado nunca hablar de él. Jugador de los bonus. ¡Kiwi, tío! ¡Kiwi, sí no, tío! La pobre manta, tío. ¡P*** es! La pobre manta. Es que aparte, nosotros vamos de negro y se ven mucho. Dale, bro. Voy a hacer una buena, una grande. Sí. Está muy limpito. Tú piensa que yo soy el último. Pero, justo al segundo. ¡Chupa, chupa, chupa! Tú piensa que yo soy el último. Me puedo llenar todo y en la primera haces... Visitas, visitas. No, no, me lo dices rápido. Va. Demasiado. ¡Chupa! No lo escupas, eh. Intenta no escupirlo. Muy muy bien. ¡Luao! ¡Cabarrón! ¡Gregory! ¡Gumbao! ¡Cabarrón! Vale, por lo menos la... ¡Timothy! ¡Timothy Gumbao! ¡Timothy! ¡Cabarrón! ¡Luao! ¡Luao! ¡Cabarrón! Muy bien. Vale, chupa. Y casi no me he ensuciado. ¡No! ¡Para, para, para, para! Último nombre. Cosa más. Último nombre. No, yo, yo, no, lo digo yo. No, yo lo trío. Yo lo trío, dice. Rápido, eh. A la que chupes yo te digo, eh. Aquí falta leche. No, bro, no te pasa. ¡Eh, eh, eh! ¡Tampoco! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya puta cucha. Vale, métele una cucharadita, anda. Así es. ¡Bro! Se te fue mucho, eh. Otra vez un rival. Me he tirado de nada, loco. Mindowngas. Mindown? Mindowngas. Kutminskas. ¡Fua! Kutminskas. ¡Muy bien! ¡Clap, clap! ¡Mira, mira, mira! ¡Tío! ¡Como el brujo! ¡Buah! ¡Qué p***o, bro! Es que mirad esto. Yo lo he venerado, eh. ¡Buah! La cámara y todo, eh. Mirad, mirad esto. A mí no me ha atacado. No tiene atacado, ¿no? A ver la boca. Nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Nos lo hemos pasado muy bien. Mejor lo pasaremos limpiando todo esto ahora por este vídeo. Minimo. Pídelos tú. Yo no me voy a atrever. ¿Sabes creer? Son tantos que no me voy a... No, no me atrevo. Si este vídeo no llega a 20.000 likes, 25.000 likes, es más, 25.000, yo... 25.000 likes, yo... Yo pediría un poco menos. Yo pediría 24.000. Vale, va. 24, porque a 25 no sé si llegaremos. No creo que puedan llegar a 25. No, la gente... 24 como mínimo. Sí, 25... Y 25 como máximo. Vale, vale. Y suscribiros. Si no se suscriben hoy cuando se suba este vídeo 5.000 personas, yo me enfadaré. No, cenaré. No, eso sí. Funciona, la última vez. No, es como está. Cena así. Hambriento. Nada más chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Dejadme un like. Espera, espera, asusta. Y yo también. Suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! En el próximo. ¡Pe! ¡Suscríbete!